Yo te sigo capitán, quiero soñar Todos tus sueños y verte nadar Llévame al mar, llévame al mar Niño diamante que corta el diamante Niño más grande que soy Timonel, el ciclón, remolino vencedor Quiero aprender capitán, serenidad Para mirarte y verte crecer Cada vez más Tengo las espadas y el escudo Para defendernos los dos Proteger tu puerto azul Capitán, viaja en la luz Indio, revoluciona Arrasa el barrio Como una bomba Como se ve la ciudad de tu lugar Casas gigantes y la inmensidad De tu mirar De tu mirar Niño diamante que corta el diamante Niño más grande que soy Niño más grande que soy Que callo hoy Temporal Trueno gris Un vendaval Yo te sigo capitán Quiero mirar todos tus trucos, poder abrazar el viento y el mar Tengo las espadas y el escudo, para defendernos los dos Protegerás tu cuarto azul, capitán de Andalán Indio, revoluciona, arrastra el barrio Sabando como una bomba No! 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 ¡Suscríbete al canal!